hola qué tal amigos cómo están espero que se encuentren bien chicles bomba a todo dar como dice el july no mire ya traigo mi pechera del chico malo allá para salud especial para el gran amigo july tu fans va aquí tus seguidores del sonido galáctico hola qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo ya nos encontramos aquí en san mateo que creen hoy nos toca boda así que los esperamos y espero y les guste este vídeo bienvenidos y bienvenidas la máquina que mueve el mundo el futuro es ahora ahí tenemos al gordo ya están amarrando las bocinas nos vamos a llevar esta no cargar todo hasta el cerro ahorita le va a hacer unas tomas y cómo vamos a ir subiendo salve saludos banda aquí tenemos a los grandes amigos de los chicos de la sierra ya están instalando igual aquí amaron ellos miren su equipo de audio en esta en esta bonita tarde en esta boda saluda chino ya están listos vamos a alternar con los grandes amigos los chicos de la sierra ahí está escondido ahí está escondido tiene sueño saluda la cámara saludos a la banda a los cochocuiles de Tegua te pasas hijo te pasas saludos banda ahorita nos vemos saludos a nuestro gran amigo roger si si ok si probando audio 23 hola si 222 3 ok señoras y señores miren nada más donde andamos vamos hasta el cerro andamos aquí acomodando tenemos al tío hasta nos regalaron unas estuches para para guitarra ya nos regalaron todo este desastre tenemos que alzar ahorita entonces todo listo todo listo todos estamos ¡Suscríbete al canal! Y en esta parte grandes amigos iniciaron los chicos de la sierra, se llevó a cabo todo el programa de la boda, lo que es víbora, vals y todo lo demás. Así que nosotros estábamos de descanso, ya habíamos participado, pero nos tocó casi lo que es sobremesa y un ratito de baile. Pero en esta ocasión los grandes amigos se rifaron con todo el programa. ¡Gracias! 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 Lo largo y triste Dos en uno Somos los dos Me necesitas Igual que yo Dos en uno De corazón Toda la vida Para este amor Dos en uno Somos los dos Me necesitas Igual que yo Dos en uno De corazón Toda la vida Para este amor Dos en uno Dos en uno Como aquel sol que está en el cielo Y mi destino está en tus manos Dos en uno, somos los dos Me necesitas igual que yo Dos en uno, de corazón Dos en uno, eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños Y me quedo entre tus recuerdos Es que yo por ti me muero Eres todo lo que quiero Ahora de vos a ver Aja, aja, aja Eres mi salida Aja, aja, aja Aja, aja Así como sonaba su guitarra el tío Frank Ahora como suenan los hilos de la suena con su guitarra Suenale 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 Vamos Suenale 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 ¡Venga la bici! ¡Saúl! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vosotros! ¡Vaya, vosotros! Este es un estrés ¿Por qué me dejaste Hasta la rio que me abandonaste Si yo te amaba tanto Y tú no me querías ¿Por qué me vestías Si tú ya no sabías Que ya no eras niña Me duele tu partida Hoy me quedaré llorando Por tu amor Por tu amor No sé que mañana estaré bien Te deseo lo mejor Corazón ¿Por qué me dejaste? Cumbia Se parece a mi Y tu camiseta de Metallica No creo la de la América Quien se diera pensaría Eres una estrella de rock Pero nadie imaginaba la neta Te fuiste a ver a los tigres Y los del grupo sin pez Vestido de cuero que era para apantallar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ahí está mal Ahí están los wey Te dejaron salir Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Siempre vas en casa sin paso Siempre vas en mi corazón Eres la pura milipa Hoy estás aquí Y que se va a servir ¡Vivo! ¡Viva! Que no la gente Es porque es justo ¡Viva! 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 María, has perdido media vida, entre el acto de dosis y el alcohol, María, has perdido media vida, entre bares, hoteles y el rock and roll, has perdido el trabajo, no me has olvidado hasta ver. Ya no te pinta los labios, te has olvidado hasta ser mujer, María, anda ya media perdida, que aún no tienes años para vos. María, compa el gimio, dime si ya has visto el gimio, María, yo soy suave. Señoras y señores, estamos llegando. Esto se va para YouTube. Así que queremos escuchar ese grito muy fuerte, ¿vale? Nosotros le contamos a la una a las dos de las tres de su día de script también fuerte, 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 ¿sale? Va, dice, ¡Una, dos, tres! ¡Ah, mancha! ¿Cuál es el que viene a los que dáramos? A ver, a ver, les vamos a contar otra vez, ¿sale? Dice, ¡Una, dos, tres! ¡Eso, chingado! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No ese caso, tú lo ves, no es el tarmacón de nariz, pero te haces a un flor reír. Si no puedes hablar si tienen que tu voz, voté el enfando que lo hagas a la moda. Amigos, saludo. Escúchame, no como tiene esto, ¿por qué camino de los pies? ¡Eso, chicos, de la zona! De la zona, de la zona, de la zona. ¡Vamos!